Una cultura otra, ahí vemos la serpiente ya ahí representada, la víbora en sus vasijas, el águila, vasijas en forma de cuencos, de copas, con patas trípodes, de cuencos allí, miren este, muy bonito. Y aquí otro más. Bueno, esto es cultura Morales. Y toda la cerámica que se exhibe aquí en este museo fue localizada aquí en la región. Y al fondo todo es cultura chupíhuaro. Esto es cultura chupíhuaro todo. Así como vimos que pues había mamuts, pues necesitaron puntas de lanza muy grandes, miren, para cazarlos. Los calacoles para comunicarse por medio de sonidos y también la creación de la música, porque vimos que pues ellos ya tenían ese conocimiento. Los coñales, o jalcas, o brazaletes como los conocemos. Los malacates, esas bolitas pequeñas, eran malacates para ir al porque ellos tenían sus propios telares. Utilizaban la fibra del maguey para poder coser y hilar. Entonces todo esto es parte de la cultura chupíhuaro. ¿Cuál es la cultura chupíhuaro? ¿Qué es la cultura? Ah, está ya. ¿Qué es la cultura?